Tenemos aquí este barco que tenemos que reparar. Un barco novelero muy antiguo, tiene más de 70 años. Entonces, como verás, faltan ya muchas tablas y sobre todo muchas cadenas. Véles, aquí, para siempre, para poderlas. Esta es tan mal ha estado... Bueno, esta, por ejemplo, es la próxima nueva. Entonces, ahora vamos a ver la próxima. Esta es tan mal. Ahora vamos a hacer de poner los listoncillos por un postado. Coñemos un cepillo, una plantilla para adaptarla a ese hueco. Bueno, como dicen, es que voy a dar la fecha en la sella por ese nuevo. Entonces, ahora se está por los listoncillos. Entonces, ahora vamos a hacer esta plantilla. Plantilla Ponce. Aquí. Ten que ir bien por todos sus listoncillos. Ten que ir bien por todos sus listoncillos. Una vez que este parece con todos sus listons, tenemos acá la plantilla feita. Bueno, entonces tenemos la plantilla. Vamos a ir con la curviña del barco. Sabéis que falla la curviña del costado. Coñemos encima de una tabla de roble. As claras estillas siempre tienen que ser de carraño. Y dibuixámola. Vale, ahí la tenemos cortada exactamente a parte exterior a medida. Ahora vamos a darle las falsas, porque los costados de los barcos no son retos. Falsas danse con esta ferramenta. Se llama descantillón o falsa escuadra. Podemos inclinarla según los que iramos. Vamos al costado del barco. Miramos su inclinación y después pasamos la tabla. Vale, entonces ahora con esta ferramenta, ¿veis? Pues con esta vamos a aparecer la falsa. Que se llama ese... Eso. Aquí... No costado, la voy a estar quitando. Bueno, vamos allá. Lo que pasa es que esta, la ponemos aquí. Y con este... En este caso no lo vamos a aceptar para que se haga así. Hay que aceptar uno. A verdad, no importa que se haga así. Lo vamos. Lo vamos a sacar si acaba de dar. Lo voy a ser tirar aquí y aquí. Y aquí. Porque aquí hay que darle mínimo. He ganado el bien. Y aquí.